Este vídeo está patrocinado por G2A. Usa el código LOLITO al comprar tus juegos, ahorra dinero y apoya a mi canal. ¡Barrrackas! Yepa, ¿qué pasa gente? Yo soy LOLITO y esto es Rus No En Qué. Ya os dije que tenía material grabado como para sacar otro episodio más mínimo, así que sí he juntado todo el material que tenía y me ha dado para hacer este vídeo, ¿vale? No tiene historia ninguna este vídeo, no tiene proceso, no tiene nada, simplemente es salseo que grabé junto con los Fernández. Y... Iba a poner un raideo entero también, que lo tenía grabado, pero me he dado cuenta que tenía el vídeo en corrupto, o sea que no lo he podido usar y eso me ha jodido mucho porque estuvo muy muy guapo el raideo, además tuvimos muchos salseos, tumbamos un helicóptero, esa grabación estuvo muy guapo pero se me ha jodido lamentablemente, así que no la he podido usar, he puesto solamente el final del raideo. Pero bueno, no os digo más nada, espero que os guste el vídeo y aquí os lo dejo chavales. ¡Let's go bitches! ¡Eh! ¿Habéis escuchado? Mucho humedad. Sí, bombazo. ¿Hacia qué dirección era? ¿Era por la puerta de salida recto, verdad, primo? Sí. Sí, ahí lo tengo de la vez. Y yo, eso de aquí al lado, chavales. Primo, deja eso rápido. Yo estoy encerrado. No hay camos. ¿Cerrado por qué? Yo estoy encerrado. De todo el puro. Ah, pues... Un TP o un... Yo lo he hecho ya. Uy, me ha matado en la BlackBoss69, tío. Uy, pero eso de aquí al lado, tío. ¡Vamos! Yo estoy yendo corriendo para allá. Recibindata, recibindata. Bitch. Bitch. Bitch, nigga. No jet, amigo. I will not die. No jet, amigo. No jet, amigo. No jet, un bien sentado español. Mira, ahí veo a uno ya. ¿Eh? Pues eso es la atolcante justo antes de llegar, pero bueno. O sea, un lobo, joder. Nada, pero así te engancha. Vale, pues sí. ¿El tío ese de ahí? ¿Quién es? ¿Quién es el que acabo corriendo por ahí? Parece un tieso. ¿Has pasado un tren? Sí, dejado. De las puertas de fuera no tienen codelor ni nada. Mira, es allí arriba, eh. Es lo que vemos. Yo no... Son tres. Son tres. ¿Tres? Ahora se ven tres. Una arriba, subida en la casa y dos por abajo. Pero en qué casa, yo todavía no he divisado. A la derecha. Vale, he visto algunos. Están donde el trampolín, ¿no? Sí. Uh, son una pila, eh. Son por lo menos, yo que sé, cinco o seis. Ya, ya está pegando. ¿Ese del camino quién es? Vale, se ha llevado una. Y otra. Suelo. Otra que se ha llevado una. Venía del rampart, yo lo vi. El 22, uno muerto. He dejado uno. Vale, en el viernes. Ahí. Vamos, vamos, vamos. He matado a uno y he dejado a uno en la mierda completamente, eh. Con esto te has matado, ¿no? Sí, sí. Me han violado. Ah, vale. O sea. El 2 de FAU es la más absoluta mierda. Le pego a un muerto en el... ¿Estáis todos muertos ya? No, no, no. No, no. No, yo estoy. Estoy llegando como un bloco. ¿Para que no sé quién es quién? Tú dispara todo lo que se mueva. Bueno, bueno. Habéis matado uno de ellos. Vale, sí. Ya está. ¿Estás tirando flecha? Por aquí justo delante mío hay alguno, eh. Mira, mira, allí está. ¿Dónde está el trampolín? He visto a uno. Estoy llegando a donde estaba el ojo, creo, eh. Puseo un poquito. Sí. ¿Dónde está? Aquí, aquí enfrente. ¿Dónde está el trampolín? Dice el Lolito. Sí, he visto a uno por ahí. ¿Y eso? No sé. Uno que tenía una flecha. Tirando flecha. Yo ahora mismo... No veo a nadie. No tienen que estar por aquí, eh. No veo. Aquí hay un... Eh. Muerto. Están unos bustos ahí metidos. Palas de mierda. Bueno, me he cagado. ¿Quién más? En la casa, hacer un busto rápido a la casa. Bueno, 500 de grasa está bien. Ah, sube, sube. Mira, aquí hay dos cuerpos dormidos y el loot. Sí, se va el cabrón, tío. ¿Dónde te pones? O sea, que vayas de la bolsa. O sea, que ya había subido. El fin... ¿Tenéis madera alguna? Eh... No. Yo tengo. Pero vaya, me pongo el culo a que ahí hay. Yo tengo. Vamos. Ya está aquí ahí. Sí, pero es que no puedes construir si tú estáis abajo. Y Naka. Y... Eh, hostia. Ahí queda una cadera. ¡Y Dios, 7000 de pólvora! ¿7000 de pólvora? Sí, tío. ¿Te has autorizado? Petada padre, no. Vale, pues voy y te saco que yo si estoy... 50.000 de metal. Bootearme, bootearme. 16.000 de azufre hecho. Voy, 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 voy. Eh, vigilar. Y nos largamos de aquí, pero... ¿Dónde vas tú con esto? ¿Dónde estaba el del AP250? Muerto, muerto. Me dio un muchazo, no has visto. Está por aquí. Faltan cajas, pues... Nada, voy a poner una calenita de mano y ya está. Vale. Pues empiezo a pillar, ¿no? La pone tú, que era el que está autorizado. Se ha quedado todo, sí. Y, no, estaba aquí. Vamos, ahí la tiene. Sí, ahí tiene el AP250. Yo subí a nivel 33. ¡Para mí! ¡Yo, no vi que lutazo aquí gratis! Sí, la verdad que sí, eh. Yo saliendo ya, que estaba cociendo balas. Las puertas se cierran solas, Slow. Bueno, no se cierran solas. Uy, la que está cayendo ahí, eh. Eso creo que es de las casas estas grandes, aquí abajo. Bueno, no. Se escucha en esta dirección. Se escucha ahí al lado, eh. Tío, yo, tío. Te voy como un perro que le tira dos pelotas a la vez, ¿sabes? Como el gajo me voy a llamar. La verdad es mejor ejemplo que he podido dar. ¿Qué? ¿Esta casa de aquí alante? Aquí, aquí estaba. He visto la explosión. He visto una explosión flotando en el aire, vaya. Yo llevo a un muro, ¿no? Con un lolito. Sí, yo. Pero aquí estamos en building, ya. Sí, hay gente dentro, ¿eh? He escuchado gente dentro. ¡Este! ¡Este! Ahí está. ¡Mueve la que me ha dado, tío! ¿Huida? ¿Has matado a huida o algo de eso? Sí, sí, sí. También me ha desintegrado de tres balas, prácticamente. Con una LR, ¿eh? Con una LR. No puedo... ...derrapeando a todo aquí. ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Tío, pero tío! ¡De verdad! ¡Qué asco de todo, tío! Yo he visto el mochón desde aquí. ¡Qué puto asco, tío! ¿Dónde vos? ¡Qué mierda, loco! ¡Qué mierda, loco! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Me cago en sus muertos! ¡No muertos! ¡Estoy llegando! ¡Anda, métete a mí! Escucho hierbas. ¿Estáis alguno aquí? ¡No! ¡Sí, ya, ya! ¿Tú? ¡Pero en la casa justo, ¿no? ¡Sí, he pegado en la casa! Vale, ¿tienes curas? ¿No, no? ¡Sí! ¡Pero el fin, no! ¡Este es tú, ¿no? ¡Mándame este P! ¡Sí, sí! Vale. ¡Ehh! ¿Puedes saltar para acá y darme cura, ¿verdad? O es que estoy listo chongo. Y, va, que si estás ya equipado, mandame este P también. Yo no estoy equipado y encima tengo cooldown. Así que... ¡Qué buenísimo! ¡Cuidado! ¡Pero parten que lo voy a dejar de puerto! Ahí una granadita no estaría mal. Pues sí, bueno, la puedo llevar ahora. Se la comen, vaya. Se la comen, pero... ¡Puta LR, tío! Pero me matan con la LR, tío, sin pararse, tío. Como eso no tiene recoil, ¿sabes? Ehm... Tienen perfil privadillo de eso, ¿no? Sí, eso son chetos, nada más que por eso son chetos, tío. Ni se agachan siquiera para disparar, ¿sabes? Van moviéndose de lado a lado sin agacharse. Se nota los duelos con gente buena y no tiene que matarte así, tío, que no. Te estás moviendo y se la pelas, ¿eh? Sí, tío, completamente. No, no, tiro. Pero están ahí. Vamos, vamos a por ello. Queda uno, creo. Ah, que está de frente. Pero me trae un cohetazo, ¿no? ¿Por la izquierda o por la derecha? Me he dado. En la izquierda hay uno. Se puede asomar por los dos. Entra ahí ya. No, no lo ha dado. Sí, sabía, entro, tío. A mí no me ha salido ni hitmarker, vaya, no le he dado. Aquí hay uno. Muerto, muerto. ¿Eh? ¿Qué no está afuera de nosotros ahora? Mata. Dispara ahí. Sí, era un calo. Vá, ha ido a luchar todo lo que pongas. Madre mía lo que hay aquí de arma y de todo. ¿Para quién se puede salir, TP? Ahora mismo no es el momento. A ver, pues se puede ir para allá andando. ¿Cómo se hagan el shoggy? Déjame, que me crasheo lanzar cohetes, déjame. Yo creo que me iría a dormir, tío. Estaba entrando el sueño. Y vamos a tirar a la casa y ahí ya está. Ahí nos vamos, cagula, toma por el culo, ¿eh? ¿Eh? ¿Y eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿He hecho una escalera para subir? ¿Qué me ha muerto? ¿En serio, tío? ¿Tú no estabas ahí conmigo? Sí, he matado uno ahora mismo. Espérate. ¿Tienes en el home 2? Tengo los cohetes aquí, pues. Tengo dos segundos, te he escultado. No me la que voy a liar ahora. ¿El hago en mi...? Pasa que no tengo balas. No me ha podido dar balas de estas. Yo tengo 115 balas nada más, pero... Yo 200. Yo tengo 5 en el AK y 4 en el bol. Pero no estoy descargando todas las armas que hay en la caja antes de... ...de desaparecer. Vale, ¿dónde qué hay? ¿Eh? ¿Una AK? Los tíos están donde estaba el trampolín nuestro para subir, pues ahí. Ah, que están abajo, colega. Yo mirando para el otro lado. Pero eran dos, he matado a uno, queda otro, pero no sé dónde. ¿Vale? Ya ha venido el tío, yo rusheo, vaya. Voy a ir a quitarle bala a esta. Rusheo sin saber dónde está, que es lo mejor de todo. Sí, recto, recto tuyo. Seguramente me va a descojar Inga, pero bueno. Yo también hago un rifle hace matemático de mierda, pero bueno. Si me acababa de disparar. ¡Vista! Vale. De arriba al de abajo. Bueno, bueno. ¡Ah, por culo! Ya está, están muertos. Hay que hacer las cosas rápido porque esta gente van a volver, es obvio. ¿Eh? Tendrán que hacer el armario de afuera. ¿Tú también te pones desde ahí? Es por el armario. ¿Qué es cierto? Que aquí está en Building Privileg, les digo. Que no te dejes el servicio. O sea, el juego ya lo hicieron para que... Eh, vienen, vienen en dos, vienen en dos, vienen en dos, vienen en dos, eh. Por la casa a la izquierda. Oiga, estoy apuntando. He chotado uno, he chotado uno, eh. Pará. Vale, muerto uno. Valle, inserablemente. Le he dado como cinco tiros ya, eh. Bueno, a las cuatro. Es esta la mierda, puseo. ¿Quiénes eran? ¿El otro ha muerto o no? Sí, uno ha muerto full dead. Y este ha corrido allá. He dado una bolsa y me ha matado a mí, tío. Muerto, muerto. Nada más, me mata instantáneo, tío. Es que me cago en el juego este ya, eh. Van a aprovechar. Pero, ¿quién era, eh? Danilo 961. ¿Estos son los mismos de antes o son otros que no tienen miedo? No, estos son otros. Venía agachadito a los dos, hijaputa, eh. ¡Eh! ¡Eh! No hay, aquí no hay materia para hacer nada, eh. Madre mía, que estrellada, loco. ¿Habéis muerto? Muerto, muerto uno. Estoy chillando. ¿Era más de uno? Creo que solo uno. Estoy levantando el gato. Miro por el agato. Pies de la caja. Pies de la caja. Sí, vétate. No le queda nada. Está en toda la ventana. Pegándole de pie de a tu tío eso, eh. ¿Qué tengo que caer? Yo quiero ver. ¡Guupi! Mira, ahí hay loot. De mierda. Hostia, a ver. ¡Eh! ¡Mira todos los inlipen! ¡Estaban arriba, tío! ¡Estaban ahí! A un puto C4 seguro, porque había una trampilla abajo. Esto lo vamos a pillar todos igualmente. Tú vas a ir con un rocaíto, eh. Hay coño del suelo un pico, ¿sabes? Vamos a tirar esto rápido que a lo menos están las cosas en el suelo. Déjate caer ahí, tú. Dejarme caer. ¡Piñata! Eso es lluvia. ¡Hila! ¡Vamos, vamos, lluvia! ¡No! ¡No! ¡No me! ¡Muércala! Piñatón. Un horno, sudadera. ¡Ah, mierdecilla! ¿No quiere ver piñatón de verdad? De momento es mierda. Ahora es endiñar la vez. Charcoar, Codelock y Charcoar. Lleva uno. ¡Mierda! Lleva otro P5. Tiro al pato. ¡Mierda! —Esto no tiene nada, este es el equipo. El equipo y el equipo. Tienen el equipo. Este es el equipo. Estas están fetados de materia de equipo. Mucho equipo. Pero sulfuro. ¿Dónde? si es, mira este mira este aqui tiene jeringuilla aqui ese que estais flotando cerca de esto creo que es estoy a estar ya sin la casa voy a soltar la mierda y a dormir bueno hay que poner los jodelos han dicho que va bien para que no entre y eso vale, creo que ha sido esta casa vale, es aqui, es aqui los tengo, los tengo, quereis enviar mi tp en un momento si, si tuviera sitio para soltar las cosas estamos a tope porque total, lo menos hace un hong y se ha pirado ya que acabo de verlo hacer nada le sube y le pega o que? si no, lo voy a intentar ahi esta headshot ahi esta la mierda ya hola venga hasta luego jajaja que tiene el tio eh pues es del mismo clan del nota de antes del danilo no hay que si? si pues nada escopetilla rifle semi-automatico que si los rifles ni los coja eso si que ya fue si es que fue alguna vez balas de pistolas, balas de AK y un lanzacohetes que no tiene cohetes venga ya tio, lo he revintado y nada uuuuuh que que? hay 2500 de pólvora, 2100 de sulfuro y cositas varias 55.000 de 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 carbon y el tio estaba intentando salir aqui saltando es lo que estaba intentando hacer cosa que como tu voy a intentarlo yo ahora claro también porque necesito a alguien para sacar las cosas si puede ser eh me ha disparado por la espalda ademas dos encima no le da ni una no me da tiempo a nada es que encima eran dos he escuchado disparar de dos yo no se como se llamaba como se llamaba no se pero me me vienen a mi ahora me he tirado un crash shot a uno ah mira muerto ya esta ya no se pueden subir los tope no se si eran dos yo he escuchado como tiros de AK de dos ahi a tope yo he disparado tambien me he dado la vuelta y he disparado pero me ha destrozado en un milisegundo vaya no he podio hacer nada y no lo veia ademas el tipo adios viene un lobo a matarme en el spawn puto James de mierda ahora estoy intentando salir mira salio jajaja bichis si pero esta el tio ahi arriba mira me esta disparando con un ball me lo bajo me alejo un poquito me mando hp y ya miramos si lo matamos o me voy ya el no te es piesisimo eh con dos jeringas como se va a modificar con dos jeringas de verdad te lo digo eh pues ya esta yo coño lo importante pero vamos que vamos para adentro y un vaca en el suelo si dentro hay como 3 o 4 vacas mas y equipos si eh mira aqui esta joder headshot he dado headshot a uno eh pero me ha dado un tiro son dos no? si son dos pero uno esta curandose uno esta indispuesto si yo no veo nada ahora mismo pero estoy haciendo ahi la la cabechina del palito me han dado un tiro no le das a esa tio he dado un tiro a uno con ball es que en pushear no voy a pushear paso a mi lado tio esta a tu izquierda tu donde estas? a mi izquierda yo no pero he escuchado paso por otro lado es que si ruche me han apetado si si pushear y pushear estoy aqui solo pero me han desaparecido en la cara no se donde estan ah ya me han desaparecido abajo abajo a mi izquierda que se que? esta bajando corriendo ah si y el otro donde esta? por detras hay otro ahi era el arbusto ese venga ya venga ya eh por aqui oh tio me han apetado he dado un headshot a este eh oh tio me tiré otra vez loco no estaba ahi los loritos si estoy aqui vale uno muerto vale uno muerto vaya nochecita que llevo tu otro muerto vea como me quedo con los nombres yo como era el danilo ese hijo de puta tio 1984 como una maleta insane hay este corriendo que esta esta en un puto arbusto exceso m kept that este parade Pero es que he escuchado, he escuchado algo ahí en el Augusto y todas las dos vestidas ahí en el Augusto ¿Y por qué trae un lanzacohete ahora? ¿Con un lanzacohete? ¿Con un cohete? No, por eso digo Bueno, vamos a entrar a los dos, nos debería de matarnos a los dos a la vez, ¿no? Yo voy a salir también, así que... Yo soy de cascarilla, no valgo para nada, pero tres a la vez Mira, aquí está He metido un pecho del tiro Vaya, tu puta casa ¿Le has metido un pecho del tiro? ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Estoy seguro de que sí, ¿no? Porque ha habido bastante salseo y yo sé que eso os mola un montón No os preocupéis porque intentaré más adelante volver a traer un poquito de Ruz Noenke Que es Ruz junto con los Fernandes, que yo sé que os mola un montón A ver si puedo grabar algo de Ruz con Akane, quién sabe, a lo mejor grabo algo Ruz solo yo lo echa ya aquí a la vuelta de la esquina Porque ya me estoy esperando a que ponga el sistema de componente Que lo ponen el 3 del mes que viene, así que Ruz solo yo lo traeré ahí Intentaré traer algún episodio más de Ruz Hardcore Que sé que también os ha encantado la idea Y nada gente, lo que siempre os digo Espero que os haya gustado Si así ha sido no olvidéis dejarme un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós